Estamos viendo una situación crítica en nuestro país, a nivel nacional. Como le dije anteriormente, el saque de arena ha disminuido la producción al 90%, porque justamente no hay cemento, la condición general está parada, solamente estamos metiendo de arena a las empresas del gobierno, por ejemplo a la que hace de los cocaretos en Beribaca, a Misión Barrio Nuevo, a Trigolor, bueno, que están justamente comandando aquí, aquí, a nosotros, a la arena. O sea, que ahorita solamente le están vendiendo al Estado. Solamente al Estado nada más, porque no hay producción así, difícil, ¿verdad?, poco. El sector privado no está construyendo. Sí, bueno, eso.